Hola amigos, soy Errot39 y en este vídeo vamos a ver un complemento para Mozilla Firefox que está interesante. Se llama Anonymous y lo que hace, os lo voy a enseñar en extensiones, Anonymous 1.0.2 y lo que hace es que cuando lo activamos, está ahí, esa X, pues cuando lo activamos nos cambia la IP del país y el país y todo de nuestra ubicación. Y según vamos navegando lo va cambiando. Esto por motivo de seguridad está muy bien. Si vemos ahora en Mozilla una página que nos diga nuestra IP, como es esta, dice que estoy en Austria. Me da una IP que no tiene nada que ver con la mía. Y ahora vais a ver. Le vuelvo a dar cambiar de identidad y automáticamente refresco la página y ahora me dice que estoy en Francia y me da otra IP. Esto para conservar el anonimato es fundamental. Esto solo funciona con Mozilla. O sea, lo que es la conexión del equipo no la toca. Simplemente es un proxy para Mozilla. Aquí en la zona oficial de obtener complementos no sale. Pero se obtiene de forma gratuita en la página oficial de Mozilla. Anonymous con Y. Aquí nos sale. En buscar complementos no sale. Tenéis que ir al Google, al navegador, y buscar Anonymous con Y y se os abrirá la página oficial de Mozilla y podréis instalarlo perfectamente. Y es gratuito. No tiene todas las funciones activadas, pero lo que es el cambio de IP es gratuito. Luego tiene una versión Premium. Vamos a buscarlo en Google. Anonymous. Y veis, sale una página que es de Mozilla, de complementos para Firefox. O sea, que la podéis instalar perfectamente desde aquí. Anonymous. Que no es nada pirata. Es totalmente legal y está pensada para navegar con seguridad sin que nos reconozcan. Para volver a nuestra IP normal, pues le damos a desactivar en la pestaña y navegamos con toda normalidad. Y volvemos a nuestra IP original que nos la va indicando ahí abajo en la ventana de complementos. Pues nada más hasta aquí este vídeo. Un saludo y hasta el próximo vídeo, amigos. ¡Gracias!